Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En este video quiero hablar acerca de la escasez de Bitcoin, que es uno de sus atributos más destacables. Sabemos que en el caso de Bitcoin habrá como máximo 21 millones de Bitcoins en circulación debido a la manera en cómo está programado. Sabemos que el último Bitcoin será minado alrededor del año 2140, así que la mayoría de los que estamos escuchando este video ya no estaremos por acá con probabilidad. Así que queda bastante tiempo y Bitcoin seguramente va a continuar existiendo durante bastante tiempo. Habrá más y más Bitcoins minados, pero la cantidad de Bitcoins que se crean para cada bloque o recompensa para los mineros para asegurar la red irá disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Actualmente, cada recompensa que se otorga a los mineros por asegurar la red es de 6.25 Bitcoins y sabemos que en el año 2024 va a ocurrir el halving y aquí la recompensa se va a reducir a la mitad. De modo que aproximadamente entre marzo y abril está programado para que ocurra el halving y esas recompensas se van a reducir a la mitad pasando de 6.25 Bitcoins a 3.12 Bitcoins. Esto es escasez programada y es una de las partes más fascinantes de Bitcoin. Actualmente se han minado 19.5 millones de Bitcoins. Todavía falta que se minen 1.5 millones. De modo que ya tenemos en circulación el 92.5% del total de Bitcoins que van a existir en toda la historia. Así que a partir de hoy hasta el año 2140 aproximadamente a Bitcoin todavía le queda inflarse únicamente 7.5% del año 2023 hasta el año 2140. Entonces, ¿qué tan escaso es Bitcoin? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación y vamos a pensar en que todos los Bitcoins están ya minados y disponibles para ser intercambiados. ¿Qué pasaría si a cada ser humano, desde los más pequeños hasta los más grandes, les diéramos una billetera digital? Una billetera en donde pudieran recibir Bitcoin. Y dijéramos, vamos a dividir equitativamente estos 21 millones de Bitcoin entre todos. Esto es un ejercicio hipotético. Así que aquí tenemos la cuenta. Si dividiéramos 21 millones entre la población mundial, que es aproximadamente 8 mil millones, incluso ya está por encima de eso, pero por arredondear y no hacernos de tanto problema, nos da el siguiente resultado. A cada persona le tocarían 0.002625 Bitcoin. A día de hoy Bitcoin cuesta aproximadamente 28 mil dólares, así que si lo tradujéramos en términos de fiat, esos son aproximadamente 73 dólares por cada persona. De modo que no es mucho Bitcoin, estamos recibiendo mucho menos del 1% de un Bitcoin completo. Ahora, vamos a poner un escenario un poco más realista. Y es que, a pesar de que se han minado 19.5 millones de Bitcoin, lo cierto es que no todos están disponibles. En sus primeros años, Bitcoin valía prácticamente nada, así que era muy fácil que la gente no tuviera cuidado con sus Bitcoins y los perdiera. Que se quedaran en algún disco duro del que posteriormente ya no tendrían acceso a él, que regalaran sus Bitcoins o bien que compraran cosas triviales con ellos. Así que se calcula que aproximadamente se han perdido entre 3 a 5 millones de Bitcoin. Estos son completamente inaccesibles y probablemente se vayan a quedar así para siempre. De modo que pasamos de tener 21 millones como máximo a unos 16, 17, 18 millones aproximadamente. Así que vamos a hacer un pequeño cálculo. Si suponemos que hemos perdido acceso a unos 5 millones de Bitcoin aproximadamente y que con probabilidad este número va a continuar aumentando conforme pasen los años, con gente que no tiene cuidado con sus Bitcoin, eso quiere decir que aproximadamente quedan 16 millones de Bitcoin. Si esto lo dividimos de nuevo entre la población mundial, eso nos da como resultado únicamente 0.002 Bitcoin por cada persona. En términos de fiat, eso es poco más de 50 dólares. Sin embargo, este cálculo es poco realista, porque estamos asumiendo que la distribución de la riqueza es equitativa entre todas las personas, que todos pueden acceder a 0.002 Bitcoin. Pero en la realidad lo cierto es que la riqueza se suele concentrar en unos pocos y aquellos que están hasta abajo de la cadena alimenticia se quedan con solamente las migajas. De modo que en un futuro accesar a 0.002 Bitcoin puede que sea algo bastante optimista. Aquí tenemos una pirámide con la distribución de la riqueza entre el número de adultos que hay en el mundo. En el top 1 tenemos aproximadamente 52 millones de personas que tienen un patrimonio por encima de un millón de dólares. Es decir, estas son las personas que son millonarias. Este estudio se realizó hace algunos años atrás, de modo que incluso a estas instancias, muy probablemente este número está un poco más arriba. Si no me equivoco, a día de hoy se calcula que tenemos unos 55 millones de millonarios. Pero vamos a utilizar estos números. Este top 1% concentra el 43% de la riqueza. Después de ellos tenemos a las personas con un patrimonio entre 100 mil dólares a un millón de dólares. Aquí tenemos a 590 millones de adultos y ellos concentran el 40.5% de la riqueza. Después, aquellos que tienen entre 10 mil dólares a 100 mil dólares de patrimonio. Aquí estamos hablando de 1.754 millones de personas y en este nivel se concentra el 14.7% de riqueza. De modo que vamos a asumir que estos números de distribución de riqueza se mantienen también en Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoin podrían tener los millonarios? Tendrían un poco menos de 7 millones que repartidos equitativamente entre cada uno de ellos les tocaría de a 0.13 Bitcoin por millonario. 0.13 por millonario. De modo que si eres una persona que ha ido acumulando Bitcoin a lo largo del tiempo y tienes más que esto, ya estás en el top. Pasamos al siguiente nivel. Aquellas personas que tienen entre 100 mil dólares a un millón de dólares en patrimonio. 590 millones. Estas personas tendrían unos 6 millones 500 mil Bitcoin aproximadamente. Así que si dividimos esto entre todas ellas de manera equitativa, a cada uno le tocaría 0.01 Bitcoin. A día de hoy esos son aproximadamente unos 280 dólares. Y después de ellos están los que tienen 10 mil a 100 mil dólares. Este grupo tendría control a más o menos unos 2 millones 350 mil Bitcoin y a cada uno le tocaría solamente 0.0013 Bitcoin. Y este número está bastante por debajo de la primera suposición en donde Bitcoin se reparte de manera equitativa. Y puedes tener acceso a esta cantidad de Bitcoin a día de hoy con solamente 36 dólares. Así que es un excelente punto de partida si eres una persona que quiere acumular Bitcoin. Y creo que ahora mismo es un muy buen tiempo para acumular Bitcoin porque solamente faltan 6 meses para el halving. E históricamente después de eso tenemos un aumento considerable en los precios de Bitcoin. Considero que Bitcoin fundamentalmente jamás ha estado mejor. Parece ser que el tema de los ETFs no es una cuestión de si se van a aprobar, sino cuándo se van a aprobar. Y una vez que sean aprobados, vamos a tener un flujo de dinero grandísimo hacia Bitcoin. El siguiente año tenemos el halving. Y también algo que es importante mencionar es que jamás habíamos tenido tan poco Bitcoin en las casas de intercambio. De modo que esto se va a convertir en una pelea por ver quiénes van a poder tener acceso a Bitcoin. Simplemente no hay Bitcoin suficiente para todas las personas. Si los millonarios quisieran comprar un Bitcoin entero, simplemente no podrían hacerlo. Tenemos muchos catalizadores importantes por delante. Y por supuesto, la inflación de las divisas hacen que invertir en Bitcoin sea cada vez más atractivo. Como mencionaba al inicio de este video, a Bitcoin todavía le queda por experimentar una inflación de 7.5% de aquí a 2140. Mi moneda en donde vivo perfectamente se podría devaluar 7.5% en solamente un año. De modo que Bitcoin, a menos a mi parecer, es una mejor forma de dinero. Señores, muchas gracias por haber visto este video. Que tengan un excelente día. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.